El fotógrafo de naturaleza Daniel Garza Tobón invitó a los coahuilenses a comprar su último libro en que aparecen muchos tipos de aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Es un libro que tiene 300 fotografías de las aves más bellas, más carismáticas, amenazadas, endémicas de México. Y pues es un libro con un gran sentido de información y de concientización porque es como un llamado a poner más atención en las amenazas que presenta nuestro país en los ambientes naturales, en las especies que tenemos. Este, se pronostica que para finales de este siglo se van a extinguir la mitad de las especies de aves del planeta, entonces de las 300 especies que muestro en este libro, pues es un legado para todos los mexicanos y para todo el mundo, porque pues en algunos años muchas se van a empezar a extinguir y entonces pues es una forma de conocerlas y también tratar de ayudar a generar conciencia en la población y en las autoridades. El libro contiene todo tipo de aves. Desde los colibrís que son las más pequeñas hasta las aves rapaces, pero tenemos garzas, grullas, patos, aves canoras como los gorreones, los ensontles, tenemos el magnífico quetzal, los carpinteros, etc. En fin, la gran diversidad de aves que tenemos en México muchas veces no nos la imaginamos. Este libro se llama Aves espectaculares de México y es el número 13 del biólogo y fotógrafo de naturaleza Daniel Garzatobón, quien ha documentado con sus fotografías muchos libros del país. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.